para así poder establecer sus conujos en esta área. El producto agrícola principal de estos indios lo constituyó la yuca, la cual era cultivada en las regiones costeras de Puerto Rico. Con la yuca los indios preparaban el pan de cazabe, que constituía su alimento agrícola principal. Este pan de cazabe era preparado sobre unos burenes de barro que preparaban y lo colocaban sobre el fuego para así, de esta forma, poder asar este pan. Con posterioridad a esto, se desarrolló una nueva fase cultural donde la cerámica ya empieza a reflejar unos cambios en cuanto a decoración y a pintura. La razón para este y otros cambios encontrados por primera vez en el yacimiento de puntos tiones de Cabo Rojo no se ha determinado en forma categórica. Pensamos que se trata de un nuevo grupo que invade las Antillas, conquista a los aladoides, retiene características de ellos, pero que trae ya esas nuevas costumbres en la dieta, en la fabricación de artefactos de piedra y de barro. En la manifestación cultural osteonoide hay cambios que constituyen avances respecto a la manifestación anterior. La cerámica tiene poca decoración y ésta se limita a sencillos diseños incisos así como adornos modelados sobrepuestos. El más llamativo de estos últimos los constituyen unas cabecitas de barro modeladas colocadas en el borde de la soya como cabezas de murciélagos o de monos. Se observa el trabajo pulimentado de la piedra para la producción de instrumentos como sus hachas de forma petaloide, morteros, moledores, así como adornos y amuletos y también de varios objetos asociados con el culto religioso. Los ídolos son muy frecuentes. El uso del manatí casi con exclusividad es utilizado por los osteonoides para la confección de objetos ceremoniales como las espátulas vómicas y los aspiradores de polvo de cojoba, ritual que también practicaban. Hacia el año 1000 de nuestra era se observa claramente un florecimiento en la cultura de los indios osteonoides y ya tenemos que dejarlos de llamar osteonoides y llamarlos taínos. Son estos los mismos indios que van a encontrar los conquistadores aquí en Puerto Rico. La principal institución de los taínos es el cacicazgo. El cacique era un cargo hereditario, tenía poderes absolutos y no solamente intervenía en los aspectos políticos y sociales sino también en los religiosos. Era el cacique junto con los nitainos y con el poite o chamán el que se comunicaba con los dioses a través de la ceremonia de la cojoba usando polvos alucinógenos entraba en comunicación con los dioses y obtenía el mandato de estos. Los taínos fueron excelentes escultores y trabajadores de la piedra y su cerámica es más elaborada y más decorada que la de sus antecesores osteonoides. Usan la pintura roja y a veces negra para cubrir la superficie de algunos de sus recipientes de barro y sus utensilios de piedra. La manifestación cultural taína representa el máximo florecimiento cultural de los arhuacos de las antillas mayores. Muestra destacada del desarrollo cultural de los taínos lo representa el centro ceremonial de Caguanas en Utuado construido hacia el año 1200 es el centro ceremonial taíno más importante del Caribe. Algunos de estos monolitos que limitan las plazas están decorados con petroglifos y constituyen una de las principales manifestaciones artísticas de los taínos. En ocasiones de especial importancia festivas o luctuosas se celebraban los areitos en el batey o plaza central del poblado. En esa ceremonia se bebía y se bailaba al compás de grandes tambores hechos de tronco de árboles ahuecados y se recordaba en relatos cantados la historia de la tribu y la de sus caciques. A través de estos areitos los jóvenes aprendían la historia de los antepasados y conocían los dioses de su mitología. También en el batey se practicaba otra importante ceremonia religiosa de los taínos el juego de pelota que igualmente llevaba el nombre de batey. Los dujos o asientos ceremoniales de los caciques elaborados en piedra o en madera en ocasiones representando figuras humanas o de animal constituyen otra de las más destacadas manifestaciones del arte taíno. No era el taíno un pueblo guerrero pero practicaba la misma para dirigir cuestiones de derecho y para defender sus poblados de los ataques de sus enemigos no arhuacos los caribes. Estos los atacaban constantemente desde las islas de las Antillas Menores y últimamente desde Vieques donde ya se habían establecido. Los indios taínos trataron de luchar por su libertad de defender su tierra su religión sus mujeres pero fue imposible ante el avance de los conquistadores que traían armas de fuego traían caballos traían alcabuses y en estos combates murieron millares de indios luchando por su libertad y por mantener su cultura. no había pasado un siglo de la llegada de los conquistadores españoles cuando ya la sociedad taína estaba desintegrada. América fue primero presagio de esperanza en la instrucción poética. La curiosidad de viajeros y mercaderes va mezclando luego a la fantasía la realidad geográfica y el conocimiento creciente de tierras nuevas y culturas distantes. En el occidente los reyes nacionales han dominado la nobleza feudal consolidando su poder político e imponiendo el orden necesario para que prospere la industria y el comercio. Los turcos en el cercano oriente codician a su vez la posición comercial de Constantinopla. Y hacia 1453 atacan a esta gran ciudad y se convierten en dueños de ella cortando a los europeos las rutas que habían establecido con el lejano oriente. Las ciudades surgidas ahora en Europa al calor de las nuevas condiciones políticas y económicas serán centros de actividades importantes. en ella se cultivan la literatura las artes plásticas y las ciencias renacentistas y en ella tendrá su asiento el espíritu de aventura que se canaliza hacia la exploración de nuevos mundos. Castilla y Portugal han ido logrando también su unidad dinástica y política y en este momento se evidenció una competencia entre los dos reinos por lograr abrir una nueva ruta para llegar a la India que les liberara del monopolio establecido por los turcos. Y ambos países exploran con esta intención la costa occidental de África. A principios del siglo XV Castilla era el reino más poderoso de la península ibérica. La disputa entre Alfonso V de Portugal e Isabel de Castilla culminó en la firma del Tratado de Alcazovas en que España reconoció a Portugal la posesión de los archipiélagos de las Azores Madera y Cabo Verde y la exclusiva en la navegación hacia el sur bajo el paralelo de las Islas Canarias a lo largo de las costas africanas. Vedada la ruta del sur por Portugal Castilla se ve precisada a buscar otro camino al Catallo al Cipango y a la India e Islas de la Especiería. Aunque el plan propuesto por Colón de navegar en dirección a Oriente por vía de Occidente contó finalmente con la aprobación de los Reyes Españoles la empresa no pudo ser abordada hasta que culminó la reconquista de España de manos de los moros quienes se rindieron el 2 de enero de 1492. El 17 de abril de 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe entre Colón y los Reyes Católicos. Realmente los Reyes Católicos accedieron a las peticiones de Cristóbal Colón y entre estas peticiones estaba el nombramiento para Colón de almirante de la tierra que descubriese y por descubrir se le daba la facultad de hacer justicia como justicia mayor le daban el título de Virrey con un cargo que se vía ser hereditario y a perpetuidad. Colón se dirigió al puerto de Palos donde los Reyes habían ordenado que se organizara la expedición. Hubo dificultad en reunir las tripulaciones solo cuando Martín Alonso Pinzón puso su prestigio de experto marinero en respaldo del Genovese fue que las gentes del lugar se decidieron. 90 hombres irían en las tres carabelas. Cristóbal Colón capitaneaba la Santa María. Martín Alonso Pinzón la Pinta y su hermano Vicente Yáñez Pinzón la Niña. La expedición se hizo a la mar el 3 de agosto de 1492 con rumbo a las Canarias. Dejaron estas islas el 6 de septiembre para adentrarse en el océano. Al transcurrir un mes sin ver más que cielo y agua la gente de la Santa María se amotina. Con la ayuda de Martín Alonso Pinzón Colón pudo aplacar los ánimos. En la madrugada del 12 de octubre de 1492 desde La Pinta hay un grito de alegría que emite Juan Rodríguez Bermejo de Triana anunciando que se ha visto tierra. Habían tomado 33 días en cruzar el Atlántico. Aún se discute el punto de desembarco colombino identificado con la isla de Huatle llamada Guananí por los indígenas que en su lengua significaba iguana. Arribaban a una isla del grupo de las Lucayas como a expresar a Colón muy grande y muy llana y de árboles muy verdes y muchas aguas y una laguna en medio muy grande sin ninguna montaña y toda ella verde que es un placer mirarla. El almirante la llamó San Salvador al tomar posesión de ella a nombre de los reyes católicos. Como es natural la mayor atención la pusieron los descubridores en el aspecto físico de los indígenas. Continúa Colón Ellos andaban todos desnudos como su madre los parió y también las mujeres y todos los que yo vi eran todos mancebos que ninguno vive de edad de más de 30 años muy bien hechos de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras los cabellos gruesos y cortos son de la color de los canarios ni negros ni blancos. Luego de dos días de estancia en aquella isla zarpó Colón con rumbo al sudoeste y por diez días estuvo tocando en otras islas del mismo grupo hasta llegar el 28 de octubre a una tierra de mayor tamaño que los nativos llamaban Cuba y él bautizó con el nombre de Juana en homenaje al príncipe heredero de España. Perturbaba grandemente a Colón el que desde el 21 de noviembre Martín Alonso Pensón se hubiera separado de la flota y se había alejado en la pinta navegando en dirección este impaciente por allá en las islas de Haití y Baneque en la que los indios se han llevado piedra para la producción de instrumentos como sus hachas de forma petaloide morteros moledores así como adornos y amuletos y también de varios objetos asociados con el culto religioso los ídolos son muy frecuentes la cerámica tiene poca decoración y esta se limita a sencillos diseños incisos así como adornos modelados sobrepuestos el más llamativo de estos últimos los constituyen unas cabecitas de barro modeladas colocadas en el borde de la soya como cabezas de murciélagos o de monos se observa el trabajo pulimentado de la pilla conquista los aladoides retiene características de ellos pero que trae ya esas nuevas costumbres en la dieta en la fabricación de artefactos de piedra y de barro en la manifestación cultural osteonoide hay cambios que constituyen avances respecto a la manifestación anterior para así poder establecer suconucos en esta tarea el producto agrícola principal de estos indios lo constituyó la yuca la cual era cultivada en las regiones costeras de puerto rico con la yuca los indios preparaban el pan de cazabe que constituía su alimento agrícola principal este pan de cazabe era preparado sobre unos burenes de barro que preparaban y lo colocaban sobre el fuego para así de esta forma poder asar este pan con posterioridad a esto se desarrolló una nueva fase cultural donde la cerámica ya empieza a reflejar unos cambios en cuanto a decoración y a pintura la razón para este y otros cambios encontrados por primera vez en el yacimiento de puntos tiones de Cabo Rojo no se ha determinado en forma categórica pensamos que se trata de un nuevo grupo que invade la santidad y se trata de un nuevo grupo